Con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. Pero fíjense lo que sucede, estábamos hablando de eso. Y ayer salió un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México en favor de la corrupción, la de Claudio X. González, en contra del presidente del PRI, de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche, baratos y que los vendía caro, y le sacan no sé cuántas propiedades, 30, 40 propiedades, pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen porque esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones, porque se esperaron hasta ayer. Sí, es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo está esperando cuando conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale.